¿Cómo administrar las cámaras con la configuración de cámara en Windows 11? La página de configuración de cámara le ayuda a administrar las cámaras conectadas a su dispositivo. En la barra de tareas, busque y abra Administrar cámaras. En Cámaras conectadas, aparece una lista de las cámaras conectadas a su dispositivo. Seleccione una cámara en la lista de cámaras conectadas. Windows iniciará la cámara y mostrará una pantalla de vista previa, así como controles que permiten realizar varios ajustes. En Configuración básica, use los controles y ajuste la imagen. Los cambios se mostrarán en la pantalla de vista previa y se guardarán como la nueva configuración predeterminada para esa cámara. Nota. Algunos fabricantes de cámaras incluyen una aplicación que le permite realizar configuraciones adicionales en la cámara. En tal caso, aparece una opción en Configuración relacionada para abrir la aplicación del fabricante. Si tiene permisos de administrador, puede habilitar y deshabilitar cámaras para todos los usuarios del dispositivo. En Cámaras conectadas, seleccione la cámara que desea deshabilitar. Seleccione Deshabilitar. Nota. En algunos dispositivos, deshabilitar una cámara hará que se deshabiliten varias cámaras en su equipo. Si esto ocurre, Windows mostrará un mensaje de advertencia después de seleccionar Deshabilitar. En algunos casos, es posible que tenga que reiniciar el dispositivo para que la cámara se deshabilite correctamente. Para habilitar una cámara, seleccionela en Cámaras deshabilitadas. En Cámaras deshabilitadas, seleccione la cámara que desea habilitar. Seleccione Habilitar. La cámara ya estará habilitada. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP.